Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo, siempre serán lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy quiero hacer este video para contarles el motivo de por qué llevo ya pues casi tres meses sin hacer videos. No es que me haya olvidado de mi labor, de mis animalitos, de seguir luchando por ellos, no. Eso siempre lo llevo conmigo. No he vuelto a hacer videos, la verdad, no he tenido ni la concentración, ni el tiempo, ni muchas cosas. Les voy a contar, resulta que en el 2020 pues que empezó pues todo este tema de la pandemia, no sé, en otros países, aquí en Colombia, se empezaron a dar citas solo por teléfono. Ya los médicos pues no atendían a la gente en sus consultorios, examinándolas ni nada. Mi mamá empezó a ponerse malita, cada que le daban pues estas citas virtuales, le daban diagnósticos que ellos se imaginaban según los síntomas. Que el colon inflamado, entonces medicamentos para el colon inflamado, que está estreñida, que cólicos de la vesícula, que bueno, según lo que decía mi mamá, los dolores que sentía mi mamá, pues ellos hacían un diagnóstico y le recetaban. Resulta que cada día mi mamá se ponía peor, se ponía peor. Un día me dijo que sentía como mordiscos en su estómago. Entonces ya pues decidimos, mis hermanos y yo, hacerle unos exámenes vía particular, no por la EPS, sino particular. Y los exámenes dieron el diagnóstico, las ecografías de que mi mamá tenía un cáncer severo de ovario. El cáncer estaba ya un poco adelantado, ya estaba agresivo, por lo que se estuvo tanto tiempo medicándola para otras cosas que no eran las que deberían de ser. Entonces, a partir de ese momento, pues empezó una lucha por la salud de mi madre. A mi madre se le hizo una cirugía, donde se le sacó el ovario, se le sacaron otros órganos como el útero, el otro ovario. Bueno, se le hicieron unas intervenciones donde salió la mayoría del cáncer. Pero cuando terminó la cirugía, el médico me dijo que no habían podido sacar todo. A mi mamá le quedaron células cancerígenas pegadas de los intestinos. Bueno, mi mamá empezó un tratamiento con quimioterapias. Estas quimioterapias, la verdad, son cosas muy tristes. Se hacen cada 21 días. Para la gente que no sepa, las quimioterapias son unos medicamentos que se inyectan vía venosa. Después de la quimioterapia, las personas tienen 5 o 6 días muy malos, de mucho dolor. Entonces, es muy triste verlos sufrir de esta manera. Resulta que mi madre, las quimioterapias le estaban haciendo daño en su riñón. La creatinina empezó a salir muy alta, se estaba afectando un riñón. Debido a que se estaba afectando el riñón, tuvieron que bajar un poco más los medicamentos de la quimioterapia para no seguir afectando el riñón. Y al haber hecho esto, pues entonces mi mamá volvió a ponerse malita de nuevo. Y en este momento la tenemos hospitalizada en la clínica de oncólogos de la ciudad de Manizales. Los médicos están con ella. Mi mamá tiene en este momento una obstrucción intestinal, debida pues al cáncer. Y pues me la están tratando, a ver si mi madre se pone mejorcita y regresa a la casa para poder continuar con el tratamiento del cáncer. Entonces, les cuento pues que ese es el motivo por el que no he vuelto a hacer videos, porque incluso me tocó, pues ustedes todos saben que yo tengo un trabajo. Yo trabajo en un almacén y me tocó pedir una licencia, me tocó pedir una licencia para poder estar al lado de mi madre, para acompañarla acá en la clínica. Que haga acompañamiento de día, de noche, para poder estar con ella. Entonces, la verdad, mantengo pues estos días muy ocupada con toda esta situación. Situación que espero pues se mejore con la ayuda de Dios nuestro Señor. Entonces, el día de hoy quiero pedirles a todos los seguidores de mi canal de Full Mascotas que oren, la oración es algo muy poderoso, que oren por la salud de mi madre. Entonces, bueno, ahí les cuento el motivo por el que no he vuelto a hacer videos. Amigos y amigas de Full Mascotas, gracias por escuchar esta historia de mi vida. Los quiero mucho, hasta un próximo video, chao. Amigos, esta es la clínica Oncólogos de Occidente de la ciudad de Manizales. Es una clínica especializada en personas con cáncer. En esta clínica, en esta clínica es donde se encuentra hospitalizada mi mamá. Ella es niña, 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 hola la niña. Niña es la mascotica que normalmente acompaña a mi mami. Está muy triste, está comiendo muy mal. Bueno, mejor dicho, casi no está comiendo. Miren cómo tiembla, mantiene así. Muy triste porque su mami no está con ella. Le salen lagrimitas. Nosotros le damos mucho amor, mucho amor, pero la verdad es que es demasiado apegada a mi mamá. Entonces, ella está muy triste. Cheto la niña, que usted está muy triste porque la mamá no está aquí con usted. Cheto de mocha. Cheto de mocha. Cheto de mocha. Cheto de mocha. Cheto de mocha.